¿Qué ha sido la reunión de ayer con la empresa BHP y la inversión que va a hacer en la provincia? Bueno, la reunión de ayer ha sido siempre en términos de lo que es lo solemne, lo formal. Ustedes recuerdan que si bien se hizo, efectuó la operación, efectuó la operación, digamos, entre esta fusión de BHP y en este caso José María, pero hay un proceso, no sé, que tiene que ver con llevar adelante, digamos, todo lo que es el directorio. Este acuerdo tiene que ser homologado por los países originales, en este caso Estados Unidos, Canadá y Australia, porque esta empresa BHP es de origen australiano y Lundin de origen canadiense. Esto realmente lleva su tiempo y después, posteriormente, cuando se termine ese proceso de homologación, ellos van a comenzar definitivamente, tomado, digamos, ya como conformado el director, fundamentalmente, cuál es el proceso de avance. Entonces, por supuesto, todo, desde lo informal, siempre hay uno que otro dato, ¿no? Pero ustedes recuerden que, bueno, hay que esperar, hay que en esto ser tranquilos, estar expectantes, por supuesto, y nosotros no perderle tiempo, porque en este proceso que va a iniciar San Juan, si Dios quiere, y por supuesto, de tanto y en cuanto se apruebe el RIGI, que es fundamental, el próximo jueves para la provincia de San Juan, jueves 15, es muy importante que se apruebe porque tiene que ver con el futuro de los sanjuaninos, con la nueva generación, votar en contra del RIGI no es votar en contra de Marcelo Rego o de un gobernador, es votar en contra de los sanjuaninos, esto es así, es votar en contra de los intereses de las nuevas generaciones que vienen, es votar en contra del medio ambiente, porque en definitiva, si vamos a consumir energía limpia, usted necesita dos minerales críticos, inexorablemente, uno es el litio y el otro es el cobre. ¿Tiene los votos en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros entendemos que, a ver, toda persona de bien, digamos, realmente quiere un avance en nuestra provincia, que quieren realmente que haya nuevas fuentes de trabajo, que haya realmente una puesta de valor en la cadena de los proveedores, que tengamos presente, por supuesto, la realidad de las jurisdicciones de cada uno del apartamento, la verdad que es muy claro esto, ¿no?, para los sanjuaninos. El gobernador se ha hecho prórroga en cuanto al tema de moratorias, ¿esto qué significa?, ¿cómo viene la recaudación en San Juan en este tiempo? San Juan es parte de este hermoso país que se llama la República Argentina, está claro que si bien la inflación ha bajado, también es cierto que hay una recesión, hay poca actividad económica, y al haber poca actividad económica, lo que sucede es que hay recesión, y por lo tanto hay menos recaudación. Lo que tenemos que hacer los sanjuaninos, por eso siempre digo, siempre el debate está puesto en los índices de coparticipación que tiene San Juan, como otras provincias, pero el debate que viene, el debate que viene para San Juan, claramente tiene que estar en que los sanjuaninos, ¿cómo hacemos para aportar más a nuestra economía? Por eso es tan importante, digamos, todo lo que es nuestra matriz productiva, la diversificación de nuestra economía. Sabemos, si nuestro territorio, el 83%, son montañas, el 3% es cultivable, y lo demás es cierto, claramente la minería inexorablemente debe ser una locomotora, porque el 75% de nuestras exportaciones tienen que ver con el cal y el oro, pero además también abonamos lo que tiene que ser para nosotros, que para nosotros, o para mí es fundamental, la agroindustria, la economía, el conocimiento, el turismo, el deporte, en definitiva la industria, el comercio, bueno, todo esto tiene que ver, pero insisto, tenemos que trabajar mucho en el que el próximo debate, en estos años, lo dije el primer día, el próximo debate, no solo sea de lo que recaude una acción, sino que nosotros podemos aportar desde nuestra administración, tomando buenas decisiones, para que por supuesto ese acervo, que tiene que ver con las arcas del Estado, sea mejor, para poder llevar más políticas públicas a la gente que resuelvan los problemas. La reunión con Toto Caputo, no, no, la reunión con Caputo, por supuesto, fue muy importante, siempre hablar con un ministro de Economía, que es el que maneja la plata, la economía, la finanza, es importante, por supuesto, le dice saber todo ese movimiento que puede pasar en San Juan, lo conoce perfectamente bien, tiene muy claro lo que es este tipo de inversiones, y también es cierto que hablamos de otro tipo de temas, yo cuando estoy, los tiempos que tengo, aprovecho, no solo para, sino para pedirle mucho, porque para los San Juan, para mí no tengo problema, yo nunca, pero para los San Juan, no tengo ningún problema de pedir tantas veces, sea necesario.